A ejemplo de María, asociada a la misión de Cristo, roguemos al Señor, por los que sufren, por los maquinados, por los pobres de pan y verdad, para que llegue a ellos el mensaje de la salvación, y vean en María, reina elevada, al cielo y glorificada, un signo de esperanza cierta, roguemos al Señor, por el mundo entero, para que por intercesión de María, reina de los apóstoles, se apresuren todas las culturas, la instauración del reino de Cristo, Maestro, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Padre misericordioso, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza, confirmanos en la caridad, por intercesión de María, que nos precede en la peregrinación de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Junto con el mar y el vino, presentemos en el altar nuestros corazones, para que dóciles a la acción del Espíritu de Dios, seamos dignos de esperanza y vida. Padre misericordioso, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza y vida. Padre misericordioso, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza y vida. Padre misericordioso, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza y vida. Padre misericordioso, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza y vida. Padre misericordioso, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza y vida. ¡Gracias! 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 de la iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de su amor, recibió como íntimos a todos los hombres delimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al inicio a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos sin cesar, diciendo que nos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Gonzana, 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 en el cielo. Gonzana, 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 en el cielo. Gonzana, 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 en el cielo. Gonzana, 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 en el cielo. Gonzana, 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 Gonzana y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo para entregar por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan éxito en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida en el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre en la iglesia. Acuérdate, señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarás a perfección por la caridad. Acuérdate también a nuestras hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tu salamanza. Por Cristo, con Él, en la Virgen Madre de Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiables en la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, que nos ha dado su amor, venga a nosotros nuestro reino, que nos ha dado su voluntad en la tierra como el cielo. Danos de alegría, por ser hijos de Dios, como el cielo, que nos ha dado su voluntad en la tierra como el cielo, que nos ha dado su voluntad en la tierra como el cielo. Amén. Amén. Líbranos de todos los malos, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que el día de hoy por tu misericordia vivamos siempre bien identificados, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz en el dejo, mi paz en la historia, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad. Tú que vives y reyes por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Podemos darnos el saludo sacerdote de paz. Amén. 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 El Padre transformado, el Cuerpo del Señor, se ofrece a nosotros. Vayamos a recibirlo para que fortalezca nuestro espíritu. Favor a todos los hermanos que comulguen dirigirse a los puntos de comunión identificados con las perspectivas insignias. Gracias por ver el video.